¿Te acuerdas de mí? Areta. Germán Areta. Quiero que investigue un asesinato. La policía no nos permite investigar delitos de sangre. Lo sé, pero es que la policía ha dictaminado que se trata de un suicidio. Por lo tanto, no hay delito. Se llamaba Narciso Benavides. Tenía una sastrería en la calle Velázquez. ¿Y qué cree usted que pasó? Es evidente. Alguien le mató. Necesito a alguien de confianza que me eche una mano. Yo hago lo que tú me digas, aunque esté cagando. Cuando le preguntas a alguien por un muerto, lo importante no es lo que diga, sino lo que no te diga. Benavides. Narciso Benavides. Gran personalidad. Divertido. Mujeriego. O disole y su perfume. ¿Cómo sabe tanto de perfumes? Los detectives debemos cultivar el olfato. Veo que Luendo tenía razón. Y que es usted un profesional extraordinario. La investigación es como la política. El que no está contigo, está contra ti. Hay veces que la tormenta te pilla justo debajo. Hace más de 50 años, ya lo decía Vallenclán, en España solo se premia lo malo y es una costumbre muy arraigada. Y no va a cambiar nunca.